¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hoy venimos a tu mesa Con un corazón dispuesto a celebrar Un pedacito de cielo Contemplamos al sentarnos al banquete Pascual Nos has invitado a tu mesa Quieres compartirnos tu pan A tu altar llegamos con alegría Para juntos celebrar la fracción del pan Muy buenos días, estimados hermanos, aquí presentes, los que nos sintonizan a través de Radio Clarez Virtual y sus plataformas sociales, sean todos bienvenidos a esta celebración en este jueves eucarístico, en que le damos gracias a Dios por los beneficios que hemos recibido. Hacemos eucaristía, acción de gracias, y sobre todo le presentamos a Dios lo que nos ha dado que es su Hijo Jesucristo. Nosotros vamos a escuchar así, acción de que es su Hijo Jesucristo. Recordemos que hoy va a haber adoración acá en la Capilla de Fátima hasta las dos y media más o menos. No dejemos a Jesús sacramentado solo. Tomemos un momento de oración posterior. A la celebración algo habrá. Recordemos que una de las grandes pensadoras del siglo XX, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Jesús, el inicio de su conversión fue ver a una ama de casa que estaba haciendo las compras en el mercado y entró a una iglesia católica y se quedó un guato ante Jesús sacramentado. Ahí fue el inicio de su conversión. Vamos a pedirle también al Señor hoy que celebramos a Santa Isabel de Hungría por los terciarios franciscanos, que es la patrona, y también por las diversas asociaciones de caridad y ante la situación económica que necesitamos, caridadas y hermanos necesitados, y una autodisciplina en cuidar nuestros propios gastos, porque es una santa que se le recuerda mucho por su acción caritativa en la iglesia. Y pedimos por los distritos, bueno, por el distrito de Santa Isabel en Polón, que tiene a Santa Isabel de Portugal como su patrona, en Bocas del Toro, que hay otra iglesia dedicada a Santa Isabel, y también por las intenciones y necesidades que tenemos en alma y cuerpo, lo que necesitamos pedir, por los que han pedido que oremos por ellos, por el país, por el mundo, y las intenciones de hoy que son las siguientes, por la vida de Marta Elena Sosa, por la salud de Cecilia Grimaldo de Maloney, El eterno descanso de los hermanos, Alesia Cristina Vega en su sexto aniversario, Arturo Enrique Virsi de Saint Maló, Berta de la Guardia, Diana Ávila, Gabriel Martínez Palencia, Genoveva Grazala Rocha, Gloria Barrocal de Martinelli, Gloria Rivera de Martínez, Hernán y Teresa García Aguada, Humberto Lignadier Arcia, José Antonio Ruiz, Juan Varela Clemen, Lastenia González Díaz, Luis Martínez, Luis Varela Clemen, Matilde Pérez de Guardia, Miguel Eduardo Virsi, Miguel Virsi de Saint Maló, Roberto de la Estrella Toral, Henry Javier Pérez, primer aniversario, un año y seis meses, las ánimas del purgatorio, Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, al iniciar estos santos misterios, reconozcamos que somos pecadores. Digamos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso llego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. Dios nuestro que concediste a Santa Isabel de Hungría el don de reconocer y honrar a Cristo en los pobres. Concédenos por su intercesión. Servir con incansable caridad a los necesitados y afligidos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive, reina, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchemos la lectura de este día. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan Yo, Juan, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. ¿Quién es digno de abrir el libro y de remper los sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni ver su contenido. Lloré mucho, porque no había nadie digno de abrir el libro y de ver su contenido. Entonces, uno de los ancianos me dijo, Ya no llores, porque ha vencido el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, y él va a abrir el libro y sus siete sellos. Y entonces, junto al trono, en medio de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, un cordero estaba de pie y mostraba las señales de haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son las siete tribus de Dios, enviado por toda la tierra. Se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y al tomarlo, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante el cordero, con sus cítaras y sus copas de oro llenas de incienso, que significaban las oraciones de los santos. Y se pusieron a cantar un cántico nuevo diciendo, Tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios hombres de todas las razas y lenguas, de todos los pueblos y naciones, y con ellos has constituido un reino de sacerdotes, que servirán a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Palabra de Dios Que alabamos Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Entonen al Señor un canto nuevo En la reunión litúrgica proclámenlo En su creador y rey en el Señor Alegrese Israel, su pueblo santo Bendito sea el Señor En honor de su nombre que haya danzas Alábenlo con arpas y tamboriles El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Que se alegren los fieles en el triunfo que inunde el regocijo sus hogares que alaben al Señor con sus palabras porque en esto su pueblo se complace Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya No endurezcan su corazón como el día de la rebelión, en el desierto, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, como les decía, hoy celebramos a Santa Isabel de Hungría. Una santa del siglo XIII, hija del rey de Hungría, se casó con un noble alemán, fueron a vivir a los dominios del esposo y ahí ella era bastante piadosa, atendía a los enfermos. Con las rentas del esposo creó hospitales y otros centros de atención y hasta, bueno, como pasa siempre, siempre estaban en déficit, pero bueno, confiaban en la providencia de Dios. Cuando el esposo murió, un viernes santo hizo, se hizo terciaria franciscana y es colocada y reverenciada en la iglesia como una de las santas caritativas que hizo obras de misericordia y que nos ayude a nosotros a hacerlas en nuestros ambientes, donde nos ubicamos. Estamos empezando con la primera obra de misericordia que puede ser apagar el teléfono celular y apagar el televisor y ponernos a tomar café con los de la casa, decir ya dejen tanta cosa, ¿cómo les ha ido? Tomen una taza de café con hablemos y ahí también los mayores pueden transmitir las historias de la familia que muchas veces se van perdiendo porque no se transmiten. Y no es lo mismo escribirlas y no es lo mismo escribirlas, leerlas, que vivirlas a través de lo que alguien nos va contando. Que Santa Isabel nos vaya ayudando a ese seguimiento de Jesús en la caridad dentro de la situación que está viviendo nuestro mundo con crisis económica, agravada por las migraciones que, bueno, nos están afectando en esta parte. Y aquí estamos viviendo algo parecido, también los efectos de la violencia en otros lugares que nos llegan indirectamente, y también que nos tienen que llevar a nosotros a no ser insensibles ante lo que está pasando y que nos lleve también a confesar a Cristo soberano de todo. Hoy el libro del Apocalipsis nos está presentando en esta visión el famoso libro de los sellos. Que si ustedes han ido a algunas iglesias o tienen libros viejos de piedad, siempre encontrarán un libro como este, como con siete sellos por ahí. Y no, 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 no es este tipo de libros que es como más reciente, sino el libro propiamente que era un papiro escrito y que se iba desenrollando y así escribieron muchas obras en la antigüedad en un papiro o pergamino, que era bien caro porque era cuero de animal en que se podía escribir, en ese papiro enrollado es ese libro que lo tiene el anciano del día de ayer, que lo veíamos en esa entonación gloriosa que hacen todas las criaturas celestes, como el santo santo de la vocación de Isaías, que es el origen del trisagio, del santo que decimos en la misa, diciendo Dios tiene todo el poder. Y ahora ese poder es compartido por el cordero de Goyado, que es sinónimo de Cristo muerto y resucitado por nosotros, el león de la tribu de Judá, que es uno de los títulos que le da el libro del Apocalipsis a Cristo, y que es el que tiene todo el poder. Título que políticamente lo usó en el siglo XX, el que fue el último emperador de Etiopía, Jailé Selassie. Espero que nos sirva al menos para cultura general. Y también esa visión va concluyendo con el canto en que se reconoce a ese cordero de Goyado, que es el digno de tomar ese libro, y también que tiene todo el poder que nosotros lo vayamos descubriendo y que lo hemos hecho oración cuando decimos el gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, que es una invocación al Dios que sea revelado en la persona de Cristo como Trinidad, como comunidad, como inicio de toda comunidad, que vamos a recordar en esta Navidad para el nacimiento de Jesús, la imagen de toda familia en la tierra, que es esa Trinidad, y que nos ayude a ser agradecidos por el don de la familia que nos concede, y a la vez, hermanos, hoy que nos hemos reunido acá para darle gracias a Dios, pedir por la salud de unos hermanos, recordar a algunos hermanos difuntos, recordar esa vinculación de una manera espiritual que trasciende lo material entre esa celebración celeste con lo que aquí estamos viviendo ahora, en que le damos gracias a Dios por su presencia, y que nos ayude a confesar a este Cordero degollado, Señor del tiempo y de la historia que lo hacemos cada sábado santo, desde el establecimiento de la Vigilia Pascual por el año 41 con el Papa Pío XII, y que nos vaya ayudando también a ver que a pesar de que el ser humano es un ser religioso, que busca a Dios, pero bueno, muchas veces hace las cosas a su gusto, Dios va guiando la historia humana, y que nos lleve también a recordar lo que nos dice el Evangelio, que es después de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, en pedirle al Señor que nos dé la paz. Cuando celebramos la misa nos damos la paz, muchas veces la tomamos para saludar, y no, la paz es pedirle a Dios que nos dé los bienes materiales y espirituales que necesitamos para la vida, y que sepamos disfrutarlos, porque muchas veces podemos tener un montón de cosas, pero no somos felices con ellas. Podemos llenarnos de cosas, pero al final, ¿qué? No disfrutamos nada. Le pedimos al Señor su gracia, que nos dé esa paz, y sobre todo, que nos ayude a ser conscientes de que tenemos que pedir esa salvación para nosotros y los demás. Para algunos, esta es una indicación del contexto en que se escribió el Evangelio de San Lucas, cuando las tropas de los que después serán emperadores, Vespasiano y su hijo Tito, atacaron Jerusalén, queriendo sofocar la revuelta judía que se había hecho de barco Seba, y que fue reprimida duramente. Nos ayude también a darnos cuenta de las situaciones que vivimos, sociopolíticas, y pedirle a Dios cómo las vamos solucionando. ¿Qué creatividad el Espíritu nos puede impulsar? No para destruir, sino para construir. ¿Qué creatividad Dios nos puede dar para reparar muchas relaciones rotas, no para destruirlas? Porque la familia nos escoge, Dios nos la da, aunque uno pueda escoger los amigos, pero tampoco podemos estar escogiendo, cambiando a nuestro gusto. Y le pedimos al Señor su gracia para que el ejemplo de Santa Isabel de Hungría, su caridad, su acción misericordiosa, perdón, nosotros la hagamos en la vida nuestra, y Jesús, fuente de caridad que se queda en el pan y en el vino, nos dé fuerza para responder a su llamado y ahora, jueves eucarístico, podernos quedar con él un guatito, o si no pedirle, Señor, no me puedo quedar porque, bueno, tengo que trabajar, tengo otras obligaciones, que el ángel de la guarda se quede contigo, que tu presencia me acompañe, y que me vaya asistiendo siempre, que la presencia de María San José, que soy parte de ese cuerpo místico de Cristo, por la gracia del bautismo, lo tenga y lo lleve, y esté siempre conmigo. Y al presentar nuestras peticiones, pedir por lo que necesitamos, pedir para que su acción continúe en nosotros, y pedir también por el país, ya que estamos en el mes de la patria, y del mundo, y por el mundo, porque Panamá no es algo aislado, sino que es parte de un universo, bendiga también nuestro mundo, y de ahí también nos bendiga a nosotros. Así que, continuamos nuestra celebración, nos ponemos de pie, hermanos, aquí presentes, y los que nos escuchan, se unen a nosotros, oh Dios Padre de los pueblos, que dispones todo con admirable providencia, recibe bondadoso las oraciones, que te dirigimos por nuestra patria, y digamos todos juntos, Padre nuestro, desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. que tu nombre sea reconocido y amado en Panamá, ya que tú quieres que todos se salven, oremos. Padre nuestro, desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Venga a tu reino, que es de paz, de amor, de justicia, que se haga tu voluntad, que construyamos la civilización del amor, donde los que mandan, busquen el bien común, donde se supere el odio y el rencor, por la generosidad, que comparte los bienes, que tú nos has dado. Padre nuestro, desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Danos el pan de cada día, que lo podamos comer en casa propia, y en salud, digna de seres humanos, que la seguridad de tu providencia, llegue a los marginados de la abundancia. Oremos. Padre nuestro, desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Te pedimos, Señor, que no nos dejes caer en la tentación de destruir la vida, que no profanemos la dignidad del hombre ni de la mujer. Concédenos que no haya entre nosotros niños abandonados, ni ancianos sin cariño. Oremos. Padre nuestro, desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Libranos del mal, del pecado que nos separa de ti, de todo lo que rebaja la condición humana, del egoísmo, que nos hace insensibles ante el dolor ajeno, de la soberbia, que endurece el corazón, y hace imposible la hermandad. Oremos. Padre nuestro, desde esta tierra ismeña, escucha nuestra oración. Bien, vamos a pedir por los que hoy le dan gracias a Dios, por la vida de Marta Elena Sosa, la salud de Cecilia Grimaldo de Maloney, por aquellos que se dedican a las obras caritativas, que el Señor les dé constancia, perseverancia, gente que ayude, y también dependiendo de cada caso. Porque hay alguna gente que, al ser ayudada, puede regenerarse, para que vuelva a ser útil a la sociedad. Otros que, por el desgaste de la vida, ancianos, los que han llegado a una profundidad en el consumo de drogas, u otro tipo de elementos psicotrópicos, otros que, han caído en profundidad de un odio, y que ya no pueden regenerarse, nos dé a nosotros siempre esa fortaleza, para ayudarlos, tenerles paciencia, y que poco a poco puedan ir saliendo, aunque no del todo lo harán tristemente. Bueno, para uno, para Dios no. Que el Señor les ayude, a tener esa paciencia, sabiduría, de ver las diversas situaciones, por las necesidades que tenemos en alma y cuerpo, los que se acogen a nuestras plegarias, la situación del país, del mundo. Señor, esperamos que escuchen nuestra oración, porque creemos que Tú nos amas. Amén. Amén. En este momento se hará la colecta. Agradecemos su generosidad, con nuestra parroquia. Pueden realizar sus donaciones, vía Yapi, a nombre de Iglesia Santuario Nacional. A los hermanos, que tengan sobres, del calendario parroquial, les recordamos, que ya pueden hacer su donación, colocando el sobre, con su ofrenda en la bolsa de la colecta. Los que tienen y nunca se olvidan, que a otros les faltan, los que nunca usaron la fuerza, sino la razón, los que dan una mano, y ayudan a los que han caído. Esa gente es feliz, porque vive muy cerca de Dios. por esa gente que vive y que siente su vida al Señor. Por esa gente que vive y que siente su vida al Señor. Oren, hermanos, para que presentando en el altar, con el pan y el vino, todos nuestros trabajos y esfuerzos, sea este un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, por nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo ejemplo de Santa Isabel de Hungría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque con la vida de tus santos, enriqueces a tu iglesia, conformas siempre nuevas de admirables santidades, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros y también, porque su ejemplo insignia nos impulsa su piadosa intercesión, nos ayuda a colaborar con el plan divino de salvación. Por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo el himno de tu gloria. ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor! ¡El cielo y la tierra están llenos de ti! ¡Oh, sana, 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 ¡Oh, sana, los ángeles cantan! ¡Oh, sana, oh, sana, ¡Oh, sana, cantemos a Dios! Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles cantan Hosanna, Hosanna, Hosanna cantemos a Dios Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partí lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de la vida y cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate también Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo José Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que nos han precedido y duermen el sueño de la paz en especial te pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos Alejia Cristina Vega en su sexto aniversario Arturo Enrique Virsi de San Malo y su hermano Miguel Berta de la Guardia Diana Ávila Gabriel Martínez Valencia Genoveva Grasal Arrocha Gloria Berrocal de Martinelli Gloria Rivera de Martínez Hernán y Teresa García Arrada Humberto Leynadier Arcia José Antonio Ruiz Juan Varela Clemán Lastenia González Díaz Luis Martínez Luis Varela Clemán Matilde Pérez de Guardia Miguel Eduardo Virsi Miguel Virsi de San Malo Roberto de la Espreya Toral Henry Javier Pérez En su cuarto, tu primer año y seis meses Por tojar las ánimas benditas del purgatorio Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Santa Isabel de Hungría Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévalos a su perfección por la caridad Por Jesucristo nuestro Señor Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Antes de que nosotros seamos caritativos Dios ha sido caritativo con nosotros Nos ha llamado por el bautismo Nos hace hijos de Dios Nos atrevemos a decir confiadamente Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos desesperen Libranos del mal Libranos del mal Libranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tú eres el reino Tú eres el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo, mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra Concédenos paz y unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Como hermanos dénse la paz Y a los que nos sintonizan también la paz Cordero Cordero Tú que quitas el pecado del mundo Señor Ten piedad Cordero Tú que quitas el pecado del mundo Señor Danos la paz Danos la paz Hermanos 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 Este es Cristo el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los llamados a la cena del Señor Señor No soy digno de que entre en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Los que van a comulgar las bancas centrales Por favor hacer dos filas en el centro Los que están en las bancas laterales La fila es pegada a la pared Todos regresan por el pasillo del medio De este pasillo de acá central Oración para la comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Tú me dijiste Señor que en mi camino Iré encontrando hambrientos de mi paz Que habrán cediendos que vengan a mi fuente Enfermos tristes de frío y soledad Tú me dijiste que sufres en el pobre Que estás desnudo No tienes libertad Que en el anciano que espera Tú me esperas Y en ese niño de hambre morirás Aquí me tienes Señor Señor yo quiero amarte Amando al pobre Y aquel que sufre más Tuyo es mi pan Y el agua de mi fuente Ven a mi casa Y amor encontrarás En el camino Hay siempre un hombre herido Que necesita Mi ayuda y mi amistad No mil discursos Que amen de justicia No mil palabras Que el viento llevará En el camino Jesús me estás mirando Y en tu mirada Hay pena y soledad Quiero entregarte Mi alma y mi alegría Toda mi vida En ofrenda de hermandad Aquí me tienes Señor Yo quiero amarte Amando al pobre Y aquel que sufre más Tuyo es mi pan Y el agua de mi fuente Ven a mi casa Y amor encontrarás Y amor encontrarás Aquí me tienes Señor Yo quiero amarte Amando al pobre Y aquel que sufre más Tuyo es mi pan Y el agua de mi fuente Ven a mi casa Y amor encontrarás Tuyo es mi pan Y amor encontrarás Tuyo es mi pan Y amor encontrarás Tuyo es mi pan Gracias por ver el video. Oremos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los ángel Los ángeles canta. Gracias. 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 Gracias.